Para los comerciantes del mercado de Nandaime, el mes de noviembre y diciembre son los mejores del año. Los productos para las celebraciones de La Purísima ya están listos para todos aquellos que hacen este tipo de actividades y con precios accesibles. Sí, tenemos todo lo que es balde, pana, cremera, pelota rayada, todo, sin número de productos para La Purísima. ¿Cuáles son los precios tan accesibles? Sí, tenemos precios baratos, tenemos una cremerita que le sale a $2.40, es muy bonita, muy fina, tenemos una panita que es económica $120, tenemos pelotitas de $120, tenemos una panita ahí que le sale a $75. ¿Qué cosa, la docena? La docena, al alcance del bolsillo de los Nandaimeños. Los productos para adornar los hogares en Navidad o fin de año también ya están disponibles. Aquí tenemos luces navideñas, por ejemplo tenemos esta que es muy bonita y la población mucho la pide, le sale a $2.75, es muy fina, tenemos en azul, te ofrezco así, mirad esto, que se mueve bastante, es a $300 y tenemos otras variedades más baratitas. ¿Cuáles son los precios? Tenemos de $75, tenemos de $100, tenemos de $180, de $150. Las autoridades municipales siempre brindan del acompañamiento a estos comerciantes, generadores de empleo y dinamizadores de la economía del municipio. Nosotros animamos siempre a nuestros emprendedores, a nuestros comerciantes a seguir trabajando, ellos son compañeros que tienen muchos años de venir trabajando y generan también empleo en nuestro municipio, a otras familias. Entonces los animamos a seguir siempre adelante porque ellos son los que movilizan la economía de nuestro municipio. Desde ya usted puede realizar sus compras en este populoso mercado de Nandaime, Giovanni Sevilla, Crónica TN8.